Cinco diputados locales del Partido Revolucionario e Institucional PRI, que integraban este grupo parlamentario en el Congreso de Puebla, anunciaron su salida a este instituto político en voz de quien era su coordinador, el legislador Jorge Estefan Chidiac, dieron a conocer que formarán parte de un grupo plural, tras no estar de acuerdo con algunas decisiones de su dirigencia estatal. Los diputados que abandonan al PRI son Norma Cirley, Enrique Rivera, Laura Zapata, Adolfo Cantú y Jorge Estefan Chidiac, en rueda de prensa, señalaron que han sido desplazados de la alianza conformada con otros institutos políticos, en donde se han beneficiado personajes ligados, en su mayoría, al Partido Acción Nacional. Lamentamos que en este camino se haya perdido, esto se haya perdido, que el PRI se haya convertido en una burocracia sin arraigo y sin principios, y que ha venido poco a poco desterrando a sus militantes, un PRI donde prevalecen los intereses de grupo y no la representación social. Hoy el PRI ha perdido su identidad, provocando rupturas recientes e importantes. Los cinco compañeros que nos encontramos aquí, hemos entregado una carta donde solicitamos nuestra separación del grupo parlamentario del PRI para convertirnos en diputados sin partido. Recordemos que hace unos días, la diputada Silvia Tanús también anunció su salida del PRI, por lo que ahora estos cinco legisladores no descartaron sumarla al nuevo bloque al interior del legislativo, e incluso hicieron un llamado a otros diputados que no estén conformes con las decisiones de sus dirigencias a sumarse a este grupo. Por tal motivo, anunciamos que los cinco integrantes del grupo legislativo que estamos aquí presentes, hemos tomado la decisión de convertirnos en un grupo sin partido al interior del Congreso, y con ello mandamos un mensaje para todos aquellos que no se sientan identificados con el rumbo que ha tomado el PRI, a que se unan a este importante esfuerzo. Estos cinco legisladores no descartaron sumarse a otros institutos políticos como Morena o el Partido Verde Ecologista de México de cara al proceso electoral de este año. Tras esta salida, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el presidente del PRI en Puebla, Néstor Camarillo, fijaron una postura sobre el tema. Quienes dicen hoy que forman un grupo federal ya no estaban, ya no estaban en el PRI, al final del día todos saben el comportamiento y lo que quieren es buscar esa parte de querer afectar en el proceso electoral, pero bueno, aquí todos nos conocemos, estamos trabajando, vamos muy bien, hay un gran ánimo, hay un gran compromiso con nuestra militancia y así que vamos a caminar bien. Verdaderamente hay que ser cínico y no tener memoria, aquí están los campeones quienes han lucrado con las siglas del PRI, pero el partido es fuerte, es unido, estamos contentos, lo mejor del PRI se quedó en el PRI, qué bueno que ya no están en el partido y bueno, nosotros vamos a trabajar y vamos a ganar. Si tienen todavía un poquito de principios, renuncien a las diputaciones y que suban los suplentes, yo sé que por ley pueden seguir, pero también hay que tener tantita dignidad política y hay que permitir que los suplentes, que sí fueron votados también por los PRIistas, sean quienes encabecen las diputaciones. Los diputados que acaban de renunciar ya tenían su candidatura, la peleamos y todo, simplemente porque no le benefició al coordinador, logró enloquecer a los demás y ya se los llevó, pero está bien, qué bueno que ya se fueron, se quitaron las máscaras, vamos para adelante, aquí hay un PRI todavía muy puro y se va a seguir depurando, esto no va a terminar acá. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti13, Pamela Muñoz.